Muy buenas tardes amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en una cápsula más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema Los 300 hijos de Pancho Villa. En diciembre de 1914, el general Francisco Villa y sus tropas llegaron a la ciudad de México. El frío empezaba a arriciar en la ciudad ya que estábamos en pleno otoño, pues aún era 9 de diciembre. Y el frío comenzaba a sentirse fuerte y agresivamente por las calles de la ciudad. En una caminata nocturna, el general Francisco Villa y algunos de sus hombres se toparon con 300 niños en situación de calle, los cuales estaban abrazados a los perros callejeros para protegerse del frío. Por lo que al borde de las lágrimas, el general Francisco Villa exclamó, ¡Cuéntenme a todos esos huérfanos! Sus hombres hicieron lo que Villa les ordenó y salió con que eran 300 niños en situación de calle. Así es que el general Francisco Villa tomó la decisión de adoptar a esos 300 niños y llevárselos con él a su rancho en Chihuahua, exclamando, ¡A partir de ahora, estos 300 niños serán mis hijos! Por lo cual, Pancho Villa salió de la Ciudad de México llevando a 300 niños consigo a su rancho en Chihuahua. Muy bien, amigos, yo me despido. No sin antes recordarles que me pueden contactar en mi Facebook personal, Jesús Vázquez Trujillo, a través de la fanpage Mitos y Novedades en la Historia de México, a través del correo electrónico JJVT1984.com me pueden leer en la columna Mitos y Novedades en la Historia de México, publicada por los libros digitales Verdez Guanajuato y La Otra Plana, con sede en Guanajuato Capital y Torrón, Coahuila, además de suscribirse al canal de YouTube Mitos y Novedades en la Historia de México, y no se pierdan el programa Mitos y Novedades en la Historia de México, transmitido todos los martes a través de Facebook Live. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Pásenla muy, pero muy bien.